3 iguales 15 a 30 de esas difíciles porque hay que poner todo mucha capacidad de juego de ambos en este hermoso partido que se vive en circuitotenis.com como siempre y lo termina pasando de muy buena manera de bien buscando defender su servicio de la mejor manera posible pero termina cometiendo una falta tal vez innecesaria y el punto termina siendo para el termo